Música Ambas disciplinas, arte y astronomía, tienen como base la observación del mundo. La incertidumbre en el humano ha llevado a entender el mundo de diferentes maneras, desde la ciencia y el arte, cómo se manifiesta nuestra existencia en este mundo. El arte y la ciencia se nutren entre sí. El arte puede servir para comunicar la ciencia y también la ciencia puede ser como un tema central en el arte. Pensando siempre que las artes visuales y que la astronomía son como dos corrientes de investigación, pensando en el arte como una investigación. También como de qué manera el arte tiene la capacidad de levantar conocimiento. Claro, como la ciencia es algo muy racional y el arte con su emocionalidad puede como cambiar de números a quizás sensaciones, como hacerlo más real. Yo creo que los procesos en el arte y la ciencia son de creación, sobre todo. Me parece que son bien parecidos. Pero, a diferencia del arte, la ciencia tiene un método detrás, que es el método científico, que en el fondo está siempre perfeccionando las respuestas que está dando. Interesante eso, porque en el fondo igual podríamos pensar que también el arte está en constante revisión, o quizás más como en constante actualización de alguna forma. El arte puede servir de un instrumento, de alguna forma de visualización, de lo que sea. De la manera más amplia, porque en el fondo, así como sirve para de alguna forma visualizar lo extraño o lo absurdo, también sirve para visualizar datos astronómicos, o puede servir para visualizar desde un lugar más documental, o más como, no sé, renunciante. Entonces, yo pienso que el arte tiene como esa gran capacidad mutable. La ciencia responde a un modelo, responde a una situación, a un set de observaciones, de datos. Pero el día de mañana puede haber una nueva observación, o un nuevo dato, que te obliga a revisar lo que habías aprendido.